Te tengo una muy buena noticia, estás en la lista de convocados por Argentina Y para ganar tenés que ponerte la camiseta y dejar la sangre por tu país Acercate a la filial más cercana de la Cruz Roja o al hospital público que esté cerca de tu casa Vamos a dejar la sangre por Argentina